Todos como locos, no solo por el mundial y esta gran cuenta regresiva que nos tiene ansiosos ya de ver a la selección pero también porque esta semana fue el gran lanzamiento del álbum de figuritas y como argentinos que somos tan pasionales, que nos fanatizamos por todos todos salieron como locos a buscar el álbum en primera instancia y después poder conseguir las figuritas ¿Me crees si te digo que ya hay un argentino que logró completarlo? ¿Ya existe una persona que lo completó? Y pegó todas las figuras en el álbum de Qatar 2022 ¡Qué locura, Clary! Ahí está, mirá, estamos viendo su video que se volvió viral en TikTok justamente donde él compartió página por página como había logrado conseguir cada escudo y cada jugador de las selecciones de todo el mundo que van a estar participando en el mundial de Qatar 2022 Lo contactamos a través de las redes y estamos en comunicación con Fran Di Pietro ¡Bienvenido, Fran! ¡Hola, Fran! El primer argentino en llenar el mundial de Figus ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien Un gusto Vos recontento me imagino porque ha tenido una repercusión honesto, no digo contento solo por llenar el álbum sino porque también se viralizó el video lo están replicando todos los diarios del país y además, bueno, saliendo hoy para la televisión de Mendoza nada más y nada menos No, inesperado, inesperado la repercusión que tuvo es una locura Están contactando en todo tipo de medios que te puedas imaginar No, 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 impensado ¡Qué divertido! Me encanta Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó? Menos de una semana llenar el álbum, ¿no? Exactamente Una semana Impresionante Bueno, y ahora la gran pregunta porque todos estarán diciendo ¿Cómo hizo? ¿Compraste todas las figuritas? ¿Lograste intercambiar algunas? ¿Las compraste, qué sé yo, por alguna plataforma de compra y venta online? ¿Cómo hiciste para conseguirlas todas, Fran? Ah, muy buena la cantidad de versiones que la gente se le ocurre Soy el hijo de Panini Me compré 500 soles Fran Di Pietro Panini Ah, literal Y no, lo que hice Bueno, primero lloreamos un poco por el Día del Niño con mi hermano Tenemos 20 y 17 Pero ya medio irónico el tono de ¿Qué nos pueden regalar? Ya sabemos que nos merecemos un regalo muy caro Ya estamos grandes Pero unos sobrecitos Un regalito Muy bien Y bueno, cuestión que nada Nos regalaron ahí Entre todos Habríamos juntado unos 120 paquetes Que nos fueron regalando Sumó mi novia también Que no es detalle menor Y bueno, cuando yo tenía las repetidas Lo que hice fue armarme un Instagram Para intercambiar figuritas en mi facultad Y eso fue un éxito Y cambié como unas 300 figuritas en 3 días Sin eso era imposible Tuviste mucha suerte además Porque viste que hay veces que vos tenés la intención de cambiar y demás Pero no conseguís ¿Quién te dé esa figurita que a vos te está faltando? ¿Cuál es la que más te costó? ¿Qué jugador decís? Este se me hizo imposible Sí, yo lo que hice fue No dejar nada a la suerte Y decir, bueno Me armó el Instagram Y que la gente me mande las repetidas Y yo agarro las que me sirven Y las que no me sirven Las subo a la página Y que bueno Vean que como que hay Que se circula Tal cual Y bueno Messi por ejemplo Me tocó en tercer paquete Que eso fue tipo Dale Vamos a juntarlo Terrible Y bueno La última te puedo decir Que fue el arquero de Gana Que creo que es la No la más difícil Pero la más especial Porque la más difícil No sé No sabría decirte Fran y Messi Te tocó repetido muchas veces Porque viste que está Como ese mito De que en Messi Es difícil De conseguir la figurita No me tocó repetido Pero lo cambié dos veces Mirá Ahí te mostraron a cámara Ahí está Ahí está Los dos meses Yo quiero ver el álbum ¿Lo tenés ahí Fran con vos? Te pongo en la página argentina Por ejemplo Ahí está Es que te da un placer Ver el álbum Lleno Oh por Dios Qué belleza Genera placer visual Sí Ver todo completito Todo pegadito Así como bien prolijo Me encanta Ahí está Qué buena onda Bueno el deseo de muchos Que están viendo el programa Que están como locos Te digo acá Fran Que están en falta Las figuritas en Mendoza No sé si para vos En Buenos Aires Pasó de la misma manera Que te costó comprar Las figuritas Porque acá Qué osco que vas No las tienen No se consiguen Acá también está todo Todo saturado La gente me acusó De choyarme las figuritas Para los niños De 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 todo En Facebook Es la peor red social Para recibir hate Por lo menos De gente mayor Ay pero sabés que Esos son todos unos envidiosos Envidia Envidiosos Fran Envidiosos de un álbum Tienen 50 años ¿Has tenido el fanatismo Por algún otro tipo De álbum de figuritas O siempre los de los mundiales Desde chico Que tenés este fanatismo ¿Cómo surge esto De llenar el álbum De forma tan rápida? Sí El fútbol me encanta Soy fanático del fútbol Soy hincha de San Lorenzo Pero Este álbum fue La verdad que no No esperaba No tenía nada Planecitado Se fue dando Y dije bueno Vale vamos a apuntarlo Pero bueno Obviamente tengo el del 2010 Por ejemplo lo tengo Tengo el de la Copa América El 2014 El 2018 Por ejemplo no lo tengo No es que soy un coleccionista Como también se dijo Claro Tuviste suerte Suerte Y te pusiste las pilas También Que eso No es menor Y te digo Hoy Fran Ese álbum Debe cotizar en bolsa Digo Te han hecho ofertas Alguien te lo ha querido comprar Porque Viste que hay coleccionistas En serio Que quieren tenerlo Todo ya completito Que no me escribieron Pero igual no lo vendo Listo No está a la venta Es tuyo Es tuyo A mí que sea bueno Un departamento puede ser Claro Tiene que ser muy interesante La oferta Claro Tiene que ir subiendo Y la cotización Bueno Fran Y para conocerte Un poco más Porque vos me dijiste Si salgo un ratito De clase de la facu Y les contesto Esta videollamada Porque él estaba cursando En este momento ¿Vos a qué te dedicás? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué ciudad vivís? Hay otro mito Para desmentir Que soy un vago No Estudio en Guade Capitán federal Estudio administración De empresas y finanzas Y bueno Trabajo Tengo varios laburos Trabajo En una multinacional De petróleo Tengo un emprendimiento Con mi expareja Que eso puede ser Polémico Bajón Vista Tienda sustentable Con B corta Hacemos envíos A Mendoza Hacemos venta mayorista Todo Así que si necesitan Vista Tienda sustentable Con B corta Pero muy bien Y bueno Trabajo en un club De futsal Bueno Muy bien Muchas actividades Cuando dijo Administrador de empresa Yo dije Es por ahí Mirá como te administró El álbum Se hizo el Instagram Cambió la figurita Tuki tuki No Y en menos de una semana Te lo completó Impresionante ¿Tenés conocimiento Cuántas reproducciones Tiene O cuántos likes Tiene en TikTok Por ejemplo El video Ya que se hizo viral Sí Yo hice tres videos Hice uno Es el principal El famoso Tiene casi un millón De visitas Es una locura Después hice un video Mostrando las repetidas Que debe tener Unas 40 mil visitas Y después hice otro Que uno me había puesto Que me había pegado Dos veces uno de Holanda Que tenía razón Y me fijé Y lo tenía mal Y bueno Ahí hice el video Mostrando que lo había pegado Bien al final Para desmentir Bien Perfecto Pero ahí lo estamos viendo El álbum de figuritas Lleno El deseo de Muchos niños y niñas De todo el país Que están Como locos Buscando el álbum Buscando las figuritas Bueno A no bajar los brazos Porque si Fran Lo pudo llenar En menos de una semana Ustedes de aquí A Qatar 2022 Seguramente también Lo van a poder llenar Claro que sí Fran, la pregunta del millón Que mucha gente Lo va a estar pensando ¿Tenés idea Cuánta plata te gastaste En llenar el álbum? ¿Tenés más o menos la cuenta? Algo que va a dar Más bronca todavía Es que yo no No gasté plata Porque fueron regalos Ajá Pero quiero aclarar Que nadie se fundió Estábamos todos bien Fue todo Bien parejo Dividido Para que nadie pase Problemas económicos Pero bueno Serán unos En total 16 mil 17 mil pesos Con ERE Perfecto Entre lo que te compraron Tus papás Entre algunas que tuviste Que comprar vos Es esa la cuenta Exactamente Perfecto Más inferior de los cálculos Que se vienen escuchando Se habla de 200 mil 20 mil Sí, una locura Una locura La gente dice 160 mil pesos Pero tenés que comprarte No sé Mil paquetes Literalmente De uno Y mil paquetes Con cinco son Cinco mil figuritas Y el álbum Tiene 600 Claro Una exageración Fran, ha sido muy divertido Charlar con vos Nos das esperanzas De que sí se puede Llenar el álbum De figuritas Y es re divertido Bueno, saber Y conocer La cara del primer argentino En llenar el álbum Del mundial 2022 Los aplausos Muy bien Vamos Fran Fran, te mandamos Un gran saludo Vaya a cursar Tranquilo en la facultad No le robamos más tiempo Todo lo mejor Gracias a ustedes Abrazo grande Chau 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 Ahí bueno Hinchas de San Lorenzo Le ponían la canción Del matador Chau chau